¿Quién de aquí tiene Instagram? ¿Cuál es el hashtag que más se ha usado, con muchísima diferencia sobre el segundo, desde que existe Instagram? Amor. Love. Es el hashtag que más se ha usado. Quiere decir que el amor moviliza, que el amor genera algo en el ser humano que, al menos, queremos compartirlo. Nos gusta que otros vean, no que amamos, sino que nos sentimos amados, que no es lo mismo y es muy importante saberse y sentirse amado. La cuestión es, ¿qué amor es el de Instagram? ¿Cómo es ese amor? Y si ese amor nos llena. Y tenéis que responderos cada día, el uno al otro, en cada momento. ¿Qué amor os estáis prometiendo hoy? ¿Qué amor estáis prometiendo delante de Dios, delante de tanta gente que os quiere y que os acompaña? ¿El amor de Instagram? ¿O el amor que nos explica San Pablo? Preguntaros, María. Y atreveos a responder a esta pregunta. El amor de San Pablo es un amor que a la otra persona le hace sentirse amado, querido, sostenido, consolado, perdonado. Todo eso está dentro del amor que San Pablo nos trae. Preguntaros, ¿qué amor estáis celebrando hoy? Y sobre todo, ¿qué amor es el que va a configurar vuestros corazones para que a partir de ahora no son dos corazones? Es un único corazón. Son sólidos. Tienes que recibir a Raísa como un esfuerzo que promete que se ha recibido en la prosperidad y en la granidad, en la salud y en la enfermedad, y así amado y respetando todos los días que le digan. Siguiente. ¿Qué Dios ya va? ¿Qué Dios ya va? ¿Qué Dios ya va? ¿Qué Dios ya va? Que os habéis manifestado ante la Iglesia. Y en Cristo os dé su bendición. De forma que lo que Dios ha unido no lo separará. ¿Sabéis por qué están aquí estos? Además de porque les habéis invitado. Porque os quiero. Y al quereros, al quereros, ya sea porque son familia, porque son amigos, al quereros adquieren una responsabilidad. La responsabilidad de acompañarles. El amor se comparte. Vuestro amor es compartido. Y estáis llamados a aprender. Puedo aprender con todos estos que están aquí. Así que, no sólo hemos venido a pasarlo bien. Hemos venido a decirles. Vamos a estar ahí. En vuestras crisis, vamos a estar ahí. Cuando necesitéis compañía, vamos a estar ahí. Cuando estéis buscando consuelo, vamos a estar ahí. Tenemos una responsabilidad. Van y están compartiendo este amor delante de Dios y delante de nosotros. No podemos permanecer indiferentes a lo que ocurra a partir de ahora. Entregáis que son solos. No podemos permanecer indiferentes ante este camino de amor que emprendéis ahora. ¿Por qué? Porque les queremos. Y porque nos quieren. Y porque nos están pidiendo que no les dejemos solos. Y porque nos están pidiendo que no les dejemos solos.